Una vez más llega al municipio del Rama la restitución de derechos con la entrega de plan techo, beneficiando a 700 personas, viniendo a satisfacer la gran necesidad de sus viviendas. Agradecieron al presidente Daniel y la compañera Rosario por traer este beneficio a esta ciudad. Gracias a nuestro presidente, a nuestra compañera Rosario Murillo y a nuestro alcalde, pues que ha visto por las personas más necesitadas y pues me siento alegre porque voy a hacer mi casita, tengo mi niña que la quiero poner a estudiar y entonces estoy alegre y agradecida porque mi sueño va a ser realidad. Agradecemos porque ha visto por todas las personas pobres como ningún gobierno lo había hecho, en todos los aspectos, en la medicina, en la educación y ha visto pues más que todo por todas las personas pobres como nosotros. Yo me siento alegre pues de que nos está apoyando el Frente Sandinista que he venido, pues yo me siento alegre porque los van a apoyar el día de hoy. Gracias a nuestro comandante Daniel Ortega por brindarnos la gran ayuda del plan techo. Primeramente le agradezco a Dios porque a él le debemos de agradecer primeramente y después al gobierno que se acuerda de los pobres que vivimos en calamidad. No digamos en calamidad porque gracias a Dios tenemos nuestras manos, que trabajamos nuestra fuerza y es mi mayor agradecimiento porque yo sé que sin este gobierno no tuviéramos nada. Yo me siento agradecida y le mando muchas saludes porque es nuestro gobierno. Con este entusiasmo y alegría demuestran su gratitud al gobierno sandinista que con esfuerzo y entrega trabaja para restituir los derechos a cada uno de los nicaragüenses y ser de esta ciudad la puerta al Caribe. Desde Rama informó Bayron Arrieta.